Mira el Discord y mira el grupo en el que estamos Por que de cara no se derriguen, por favor Lo tienes que ver Si no es que te reviente la coca mierda Ahí dice no para la venta de la foto por favor no se quita el trato cómo estás tus hermosas así fue como que hacía mi papá ya hacía nada más que trajía mierda bueno se supone que ya tengo el video para que no bueno por favor vamos por favor pongan el lobby de mierda y el que haya borrado la mesa ponga la mesa culo con el queso no tiene culo no es humano esta va a ser la serie de los leather stats ya la mierda a ver que estan haciendo boludo todo el roblox si oh mira que mira nadie me deja hacer nada que no estamos a hacer un juego eeeh como que no yo no estoy haciendo nada yo solo estoy haciendo un culo trajada si tu no estas haciendo nada viste viste raro solo el ok lo voy a ba ahhh eeh que? contenido para dud ok este contenido oh mierda digamos los huevos ya me los comi mierda jajajajajajaja